Muy buenas a todos y muy feliz que hay en un nuevo video de geometridas vamos ahora por el primer paso pero no lo hago entonces lo tengo que grabar aquí, grabar, madre mía, pesado joderosa verdero, madre mía y ahora vamos a una pista, hay que intentar caer en los pinchos pero aquí, ahí no se puede saltar porque si no perdemos la partida saltamos ahí porque tiene el sarto doble ahí porque mira otro sartito ahí doble Giovanni? ahora voy, tirando un video madre mía pero que pasa, no sabré que es el mejor del mundo aquí, no? aquí es el mejor del mundo, no? volamos y voló y voló como nos pasemos esta la primera, voy un club como nos pasemos esta la primera y me parto que pasa Giovanni? pasa, y yo estoy aquí para decirme que, que, que estás hablando con la primera y me lo digo porque si después habla con tu amigo te estoy diciendo hola, hola, hola y no... y te dije 20 veces que tuvieras de tener una vida joder, pues no te escuchaba hijo joder, pues no te escuchaba hijo tú estaba hablando, a que tú te llamabas yo te estaba diciendo hola, hola no me contestaba no te escuchaba porque la apague una vez y tú estaba cantando, ¿eh? y voy a dar un video para youtube en este juego ¿Qué? 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 A ver, a ver, si nos pasamos a esta porquería. Es una porquería ya. ¿Cómo es la talla? Ya. Ya. Es que casi me lo paso a usted. ¿A que tú has subido un de eso de GTA? Sí. Durando un proto. ¿Tú qué coche tienes? Yo tengo el C20. Sí. El Torno. Eh... Pero estáis inventando todos. No sé, porque no vas a guardar uno de tu casa. Y no tenías ninguno, nada más que tenías el coquete. ¿Ahora? ¿Pero ahora? ¿Ahora? ¿Pero eso hace tiempo, hijo? Uh, ten cuidado. Eh... ¿Tengo el T20, Guerrero? Sí. ¿Tengo el Centorno, Guerrero? Sí, el Centro. Ay, el T20, Guerrero, a ver si. ¿Qué pasa con el T20? ¡Ay, el T20! ¿Te gusta ese juego? Sí, el T20. Hola, ¿no? ¡Ay, el T20! Madre mía, chavalines! ¡Que me lo paso! Ay, el T20! ¡Ay, el T20! Ay, el T20! ¡Ay, el T20! ¡Ay, el T20! T20! ¡Ay, el T20! ¡Ay, el T20! ¡Ay, el T20! ¡Oy, el T20! ¡Ay, el T20!